Y vamos con la segunda parte amigos de Aprendiendo de Astrología aquí en MiraTV. Habíamos dicho las casas, ¿qué ocurre cuando las casas no corresponden con el número del horóscopo? Por ejemplo, esta es la casa 8 y sería pues escorpión, ¿no? Y sin embargo ahora tenemos a Cáncer. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué haríamos en esta casa, en la casa 8? Pues tendríamos que siempre tener presente que es el escorpión, el signo que está mandando ahí. Pero lo tenemos que combinar con Cáncer. Cáncer es el hogar, es la patria, son los sentimientos patrióticos, es la familia, es todo eso. Entonces tendríamos que hacer una combinación en esta carta. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando los signos, por ejemplo, si vamos a la casa 10, ¿se acuerdan de la casa 10 regida por Saturno? Bueno, pues aquí verán que el medio cielo empieza en Leo, en los últimos grados de Leo, pero al fin y al cabo empieza en Leo. Luego esta casa estaría regida por el Sol realmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y además, ¿qué ocurre sobre todo cuando termina en Libra, dejando un abirgo en medio? ¿Cómo se salta? Esa es una discusión que tenemos los astrólogos todavía y que no nos hemos puesto de acuerdo. Porque ¿cuándo entra a regir exactamente el signo de Virgo? Por ejemplo, Mercurio, que está ahí. Bueno, pues es una discusión que ya iremos hablando con el tiempo. Pero que sepan ustedes que si esta casa la rige, por ejemplo, el Sol, también tiene mucho que ver Mercurio. ¿Por qué? Porque es el que la lleva, precisamente, el que está rigeciendo más espacio en esa casa. Entonces, para que vean ustedes, que esta casa correspondería a Capricornio. Entonces tenemos que combinar Capricornio, que en este caso está en la casa 2, la que rige el dinero, que sería Tauro en sí mismo. La tenemos que combinar un poco con Virgo. Así que esa es la manera en la que podemos hacer como una especie de predicciones o que podemos definir la personalidad de un individuo. O que podemos ver, pues, una serie de acontecimientos. Estos recuerden que los actores son los planetas. Estos son los actores. Los signos es el disfraz que se ponen los actores. Y la casa es el escenario donde ocurren los hechos. Y esto, todas estas líneas, son exactamente como lo hacen los actores. Han actuado bien, han actuado mal. La línea roja, un poco de problema. La línea azul, pues, muchísimo mejor las cosas. Las fuerzas de gravedad son más favorables. Y hasta aquí, queridos amigos, pues, nuestro segmento de astrología correspondiente a los lunes. Espero verles en el próximo segmento. ¿Cuándo? El próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a nuestro maestro, a Emilio de Fortuny, con esta magistral clase sobre lo que es la astrología y cómo hacen esas proyecciones o esas megaproyecciones de lo que va a suceder según el signo zodiacal. El próximo miércoles, usted no se puede perder la próxima clase. Y ahora sí, desde Orlando, vámonos con Karina Silva, que es otra magistralmente hablando, que nos va a inyectar, pero mucha, que mucha energía. Adelante. Buenos días, amigos de Buenos Días Latino. Estamos aquí en tu cápsula motivacional. El día de hoy, el poder de las peticiones. Hace unos días, escuchaba a mis amigos que hablaban de cómo sería conseguir su media naranja. Bueno, en realidad, ellos habían colgado unas fotos de medias anaranjadas en su Facebook. Me hicieron reír muchísimo, pero también me hicieron meditar sobre la importancia que es saber hacer las peticiones que tú quieres en tu vida. Hoy voy a hablar de lo importante que es mentalizar. ¿A quién o qué queremos por el resto de nuestros días? Cuando yo era pequeña, siempre soñaba con casarme con un hombre parecido al de los cuentos, esos de hadas. Y así lo visualicé y lo pedí durante años, hasta que apareció ese hombre ideal con el que compartiría el resto de mi vida. Yo no soy quien para decirte qué o a quién debes de creer, a quién debes de dirigir tus peticiones. Eso es una cuestión personal. Pero exclusivamente tuya. Sin embargo, me gustaría animarte a pedir, pero a pedir creyendo que se hará realidad. Tener fe. ¿Qué estás pidiendo para ti? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué estás pidiendo para tus seres queridos? ¿Sabes realmente qué es lo que quieres? Piensa un momento. Si pudieras tener a la pareja de tus sueños, ¿cómo sería? ¿Lo estás pidiendo o no crees que pueda existir? Tu mayor obstáculo puede ser tú mismo. Para crear, tienes que pensar que lo puedes lograr. Es posible, de verdad, creer si lo ves en tu cerebro, si lo ves en tu mente, si lo analizas tú. Considero que tener fe es esencial, pero también lo es ponerte en acción para conseguir lo que quieres. El creer en ti mismo, junto con tomar firmes decisiones y firmes pasos de acción hacia tu meta, harán que cualquier cosa que imagines pueda ser posible. Te animo a que identifiques a quién o a quién quieres para tu vida, tu camino, tus metas, tus sueños. Cuando sepas lo que quieres, cree en ti, cree que puedes lograrlo y así será. Vamos, la acción. Te deseo paz espiritual, tranquilidad, salud, prosperidad. Mucho, mucho amor, ese que tienes hacia ti mismo y hacia los demás. Porque de esa manera va a ser muy fácil para ti alcanzar todos tus sueños. Deseo que tus problemas y desafíos llenen de esa magia especial y se conviertan en motivos de alegría para ti, esperanza. Y recuerda que, como siempre, pide y te será dado. Busca y encontrarás. Llama a la puerta y se abrirá para ti. Esta fue tu cápsula motivacional por Karina Silva, presentada por la Academia de Coach Hispano USA. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te pareció? A mí me pareció muy interesante. Sí, termina con las palabras de Jesús. Claro que sí. Hay que pedir con fe y con visualización de lo que uno creerá. Mi madre siempre me dice eso y tiene muchísima razón. Pero, por ejemplo, tú y yo somos dos personas de fe, creyentes, ¿no? Sí. Entonces, déjame decirte una cosa. Ella lo que está diciendo también es un poco tener fe en uno mismo, lo cual es fundamental. Pero, ¿entonces dónde dejamos el espacio para Dios? Porque muchísimas veces, pues claro, rezamos, pedimos, ¿no? Dios mío, que se me arregle esto, que se me arregle lo otro. ¿Qué tiene que ver entonces Dios con la fe de cada uno en sí mismo? Hay que saber discernir, porque tú puedes pedir y Dios te puede quizás dar lo que tú no esperabas, porque lo que tú pedías no es lo que te convendría a ti en ese momento. Hay veces que lo que tú pides no es lo que te conviene. Entonces, como el padre que un niño le dice, yo quiero esto, que me dejes cruzar la calle. Y el padre le dice, no puedes hacerlo porque te puede atropellar un carro. Entonces, uno puede insistir, insistir, insistir en lo que uno quiere, pero el padre siempre sabe lo que es mejor. Y eso es lo que pasa en el caso de nuestro Señor. Nosotros pedimos, muchas veces se nos da por la fe que tenemos, se nos dan las cosas que queremos. Porque hay que pedir a Dios con fe. Claro, otras veces no se nos da porque es que no es lo que nos conviene. No es lo que nos conviene. Pero, sin embargo, Karina tiene razón. Y si tú tienes fe en ti mismo dentro de ti, decir, yo voy a hacer esto y lo visualizas bien, se te tiene que dar. Fíjate que la mayoría de las personas, Emilio, que han triunfado en la vida es por eso. Porque se lo han imaginado y han luchado por lo que han querido y se lo han propuesto y lo han logrado de esa forma. Sí, efectivamente. Así que muy buen consejo para empezar la semana, ¿no te parece? Tengan fe en sí mismos y también en Dios. Por supuesto. Que son dos cosas que van siempre. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero quédense con nosotros. Porque volvemos inmediatamente con cosas muy interesantes, ¿verdad? Así mismo es. Así que quédense ahí. Oye, sí, media hora más. No nos vamos todavía. No, no porque... Todavía tenemos, sí, media horita más. Media horita más. Y además, vamos a volver con el día de... ¿Será cierto que un hombre y una mujer pueden ser buenos amigos sin sentir atracción física? Eso está muy interesante. Y vamos a tener opiniones de la calle. También, como todos los lunes, vamos a ponernos en forma con Yosmani y más adelante conocerá los beneficios de la ciruela. Todo esto aquí en Buenos Días Latino, ¿sí? De la ciruela. La ciruela. El maestro ciruenda que no sabe... La ciruela pasa, Emilio. Así que ya tú sabes.